¿Qué pasó en Valparaíso la semana pasada? La Contraloría detectó inconsistencias financieras en la Corporación Municipal de Valparaíso con deudas superiores a 400 millones de pesos en cotizaciones provisionales, más de 3.710 millones a proveedores y una deuda con cenabás de 182 millones. A pesar de los esfuerzos, la corporación sigue con resultados negativos, un alto endeudamiento y riesgo de insolvencia. Los índices de liquidez indican que la identidad no puede cumplir con todos sus compromisos a corto plazo. Sus gastos superan los activos generados, lo que ha resultado en un endeudamiento de 5,31 puntos, riesgo de insolvencia a 0,19 y destacamiento financiero de menos 1,23 en 2023. En la región de Valparaíso, el aumento en las temperaturas y la vegetación tras un año lluvioso preocupa por la próxima temporada de incendios. La Corporación Nacional Forestal, CONAF, prohibió las quemas controladas de desechos agrícolas y forestales. Además, se aumentó el presupuesto para combatir incendios tras los graves siniestros previos. Xenapred declaró alerta roja en Isla de Pascua por un incendio en el Parque Nacional Rapanui, que ha afectado a 95 hectáreas y amenaza con extenderse al volcán Ranú-Raracú. A pesar de estar contenido, CONAF, bomberos y el municipio siguen trabajando la zona, junto con la delegada presidencia regional de Valparaíso. Esta noticia nos recuerda que hace dos años un incendio similar afectó más de 350 estructuras geológicas, incluyendo 222 muayes, sin que hasta la fecha haya habido detenidos por estos. En Juan Fernández hay preocupación por la falta de renovación del subsidio de transporte marítimo, lo que podría afectar al abastecimiento, generando incertidumbre en los costos de los viajes y traslado de víveres. La Seremia de Transporte asegura la continuidad de los servicios, con mejoras en transporte aéreo y marítimo. En días posteriores, el alcalde de la isla destacó las ayudas en el transporte aéreo, en donde se aumentarán los viajes de dos a tres por semana, lo que facilitará el traslado de los residentes. También habrá mejoras en la movilidad marítima, con la incorporación de un nuevo barco al servicio, que actualmente realiza dos viajes mensuales, Arroyo-Socruzó e Isla Alejandro Cerquía. El gobierno anunció un nuevo proceso de inscripción para el subsidio eléctrico, dirigido a personas del 40% del registro social de hogares, incluyendo a electrodependientes, sin considerar su calificación económica. Este proceso estará vigente hasta el 6 de noviembre. No obstante, quienes recibieron el primer subsidio lo obtendrán automáticamente. Este anuncio llega tras un aumento del 23% en las cuentas de luz, sumando a las alzas anteriores del 7 y 14% en meses previos. Comenzaron las obras de un nuevo mall en Aguasanta y en el mar a rezarle a la oposición de la comunidad por posibles impactos ambientales y viales. El proyecto, que incluye más de 100 locales, petro de comida y cine, ha generado rechazo desde su anuncio, provocando incluso un recurso legal para detenerlo. Vecinos de abogados ambientalistas expresaron su temor por las consecuencias del mall en el entorno, destacando la falta de respuesta de la Municipalidad de Guillén del Mar al respeto. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, ENAPRED, está en DICOM por no pagar los servicios contratados para enfrentar el medio incendio en la región de Valparaíso. Desde el Congreso se pide reformular a la institución por su incapacidad de regeccionar emergencia. ENAPRED asegura que está trabajando en cancelar las deudas mediante un seguimiento y agilización de los procesos administrativos. ¿Te habías enterado de alguna de estas noticias? Síguenos para mantenerte informado sobre nuestra región.